Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, no podríamos abrir mejor la temporada de este año 2020 que recién comienza aquí el lunes 6 de enero que invitando a una gran periodista de origen venezolano que triunfa aquí en Miami, Patricia Poleo. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenida. Gracias. Feliz año, que sea un gran año para ti, para tu familia y tu programa. Amén, que sea mejor que el año pasado. Fue muy malo el año pasado. Sí, yo creo que para todos. Fue un año como... Sí. Bueno, cuéntanos, yo he hecho un breve resumen de lo que pasó ayer, del tropiezo de Guaidó en entrar al Congreso y esta elección de dos juntas directivas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué sabes tú que sueles estar también informada? Sí. Sabes que estuve a punto como de suspender y no venir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a veces es complicado callarse algunas cosas porque se supone que uno debe callarlas para que no se sepan y entonces no perturbe lo que yo creo que sí se debe perturbar de una vez por todas. Pero tú sabes que yo te invito precisamente porque tú no callas tu opinión. Sí, me cuesta mucho. Entonces, nada. Y no tenemos que estar de acuerdo tampoco. No, para nada, claro. Tenemos que respetarnos, ¿no? ¿Qué cosas disruptivas o perturbadoras vas a contar? Bueno, primero que sí es cierto que Guaidó se negó a entrar. Hay videos. De hecho, lo mostré en mi programa de hoy. Un video donde él llega a la puerta por donde entran todos los diputados y entra acompañado de un diputado que tiene su inmunidad allanada por el régimen. Y el efectivo militar ve la lista porque tenía una lista de los que no podían entrar. Entre esos estaban los que tenían la inmunidad allanada. Y le dice a Guaidó que él puede entrar, que pase, pero que el otro diputado no puede entrar. Y Guaidó dijo, si él no puede entrar, yo tampoco. Y se fue. ¿Quién era ese otro diputado? Ni siquiera te puedo decir el nombre porque resulta que ahora conocemos un montón de gente que no sabíamos que estaba ahí en esa asamblea. Ese señor yo en mi vida lo había visto, pero tiene la inmunidad allanada. De verdad, ni siquiera te puedo decir quién es. O sea que, y tus fuentes suelen ser buenas, Guaidó se niega a entrar cuando impiden la entrada de su acompañante. Exacto. No, es que está en un video. Ni siquiera es que es una información que tengo. Está completo y con el video. Y lo de la reja ocurre después, obviamente. Ocurre después. ¿Hizo bien entreparse a la reja? Bueno, a él le resultó, sobre todo, me parece que fue una buena estrategia, y eso quiero decírtelo. Aquí hubo estrategias de lado y lado que le funcionaron a los dos sectores. A él le funcionó lo de la reja perfectamente porque él no iba a poder explicar por qué él no entró. Y la reja fue el mensaje que se le envió al mundo de, miren lo que tengo que hacer, todo lo que tú explicaste al principio. Claro, no me dejan entrar. No me dejan entrar, miren, además, esa es la imagen del atropello, de la tiranía, que además sí hubo atropello, porque en ningún momento, yo he cubierto, cubrí congreso durante muchos años, y es la primera vez que hay ese cerco militar para evitar o simplemente un cerco militar en un evento que está en la Constitución. La Constitución dice que el 5 de enero se tiene que juramentar, elegir y juramentar la directiva. Claro, y en ninguna parte de la Constitución dice que los militares deciden quién entra y quién no entra. No deben estar ahí, porque incluso se le debe dar acceso al ciudadano, el que quiera ir, porque, y aquí esto es muy importante, Jaime, que, ¿qué son los diputados? La representación de los ciudadanos. Por supuesto. No son, no representan, no se representan a sí mismos, no representan a un partido político, porque el partido político los puede echar. Suponte tú, ¿cómo ha pasado con estos que conformaron esta otra plancha? Correcto. Pero siguen siendo diputados, porque ellos no son diputados porque pertenecen a un partido, sino porque hubo ciudadanos que votaron por él para que estuvieran ahí. En las democracias más avanzadas, si tú lo sabes bien, los diputados tienen más poder que el presidente porque ellos eligen al presidente. Es que debe ser así. Correcto. Porque además, y en Venezuela en este momento, todos ellos son lo más legítimo, que hay, o mejor dicho, lo único. O lo único. Y es tan legítimo el señor Esteparra como Guaidó, lamentablemente. ¿Tú crees que tienen una legitimidad análoga? Porque fueron electos, y eso es lo que te voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que viene? Porque lo que estamos viendo es una cosa, y la estrategia que tiene el régimen con esto es otra. Yo estaba revisando, por cierto, el programa que hicimos la última vez, que fue en marzo. Ahí te dije algunas cosas. Tan lejos como marzo, hace casi un año. Fue en marzo, ya va a ser casi un año, fue hace nueve meses. Ahí te dije, por ejemplo, que Guaidó debería deslindarse de los partidos políticos. Pues lo está haciendo en esta segunda presidencia. ¿Ha renunciado a voluntad popular? Por eso. ¿Ha hecho bien? Ha hecho bien. ¿Te ha hecho caso? Lo hizo un año después. Pero te hizo caso. Bueno, no sé si a mí, no creo que haya sido a mí. Creo que ya era público y notorio el rechazo que había a que él estaba guiándose por los partidos. Sí. Y todo lo que pasó alrededor de eso. Te dije algunas cosas que terminaron pasando. ¿Cómo qué más? Jaime, te dije que Padrino López nunca se iba a poner del lado de Guaidó, ni le iba a dar la espalda a Maduro. Te dije que los militares no se iban a poner del lado de Guaidó. Y así ha sido, lamentablemente. Y así ha sido. Entonces, por eso es que te digo que el año fue muy duro porque yo lo que hice fue recibir insultos. Fui objeto de todas las guerras sucias, pero yo decidí seguir adelante porque... Tú siempre eres muy valiente. Además lo dijiste antes del fracaso de la Operación Libertad, ¿no es cierto? A fines de abril. Fue antes del 30 de abril. Fue antes, ¿no? Fue antes. Fue cuando los grigos estaban negociando con Padrino y Moreno, precisamente. Exactamente. Y te dije que si a Guaidó lo metían preso, tenía alguna situación, la gente no iba a salir a la calle. Ese día la gente no salió a la calle. No, no. Ayer la gente no acompañó a Guaidó, tampoco a los otros, por supuesto, pero la gente no estaba ahí. Pero me permito discrepar de ti en un punto. Ajá. Si Parra no reunió el quórum, no había 84 diputados adentro. ¿Cómo puede ser legítima su elección? No, la elección no. Yo te hablé de su puesto de diputado. Yo no te hablé de que su elección es legítima. Te hablé de que él es tan, tan... Ah, es tan diputado como Guaidó. Es tan diputado como Guaidó. Yo no te hablé de la elección. Eso sí es incuestionable. Ahora vamos a lo de la elección. Sí. Ellos cometieron un grave error. La plancha Parra, vamos a llamarla de esta manera, que es que primero le impidieron la entrada a los periodistas. Impidieron la transmisión del evento. Se quedaron sin audio, pero los técnicos... Se quedaron sin audio. O sea, no hemos visto lo que pasó ahí. Y sí vimos lo que pasó en el Nacional. O sea, sí vimos la votación nominal, nombre por nombre, etc. ¿Había 100 en el Nacional? Habían 100, pero ya te voy a hablar de los 100 del Nacional. Porque había algunos ausentes. Porque no solamente eso, había... Ahí hubo votación de... En un lado votaron principales y en el otro lado votaron suplentes. Por eso es que tú sumas y dices, bueno, ¿cuántos diputados son? Claro. Porque... Termina siendo más de 200. Incluso, fíjate, el Nacional votó el suplente de un miembro de la plancha que es el primer vicepresidente, que es José Gregorio Noriega, o el segundo vicepresidente. O sea, el principal es miembro de la plancha Parra y el suplente votó por Guaidó. De manera que aquí, si vota el principal, no puede votar el suplente. No sabía eso y me parece un disparate. Es que todo es un disparate. Los ausentes, los exiliados, ¿votaron por Skype en la elección de Guaidó? Votaron, no. Ahí votaron... Yo no vi el voto por Skype. Yo lo que veía era a los que se estaban levantando. Los suplentes reemplazaban a los ausentes. A los ausentes. Ahí, por ejemplo, hay curules que están vacíos. ¿En qué sentido? En que el suplente y el principal están en el exilio. De manera que ahí no puede votar nadie. Entonces, ¿cómo entiendes tú ese voto? Pero lo que no tiene sentido es que si el principal está del lado chavista, el suplente vote del lado opositor. Pasó eso. De hecho, uno de los miembros de la plancha, es decir, que ahorita es el primer vicepresidente, el Goyo Noriega, que es de voluntad popular, él es el principal, su suplente votó por Guaidó. Pero dime una cosa. Toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar. De primero justicia, acción democrática, voluntad popular. De eso es muy importante hablar. Porque tú sabes que considero yo que los partidos políticos, los jefes de los partidos políticos, nos tienen que dar una explicación sobre eso. ¡Claro! ¿Tú sabes por qué? Porque no son cualquier militante. Ay, no, era un ramton, como dicen ahí, por ahí, un tipo que era... No, el presidente, el Luis Parra este, es un militante de confianza de Julio Borges, que es el que maneja el partido. De hecho, Julio Borges lo designó en Yaracuy como jefe, un estado en Venezuela, lo designa en Yaracuy como jefe. Hoy yo mostré las imágenes de los dos juntos. Julio Borges tiene que explicar qué hace este señor aquí. Sí, tú no te diste cuenta, Julio Borges, cómo los han parido. Eso es exactamente así. Claro, porque son demasiados. ¿Cómo es posible que nos los hayan metido a nosotros? Claro. Porque ahí se votó a ciegas. Se votó por lo que ellos dijeron. Y la gente salió a votar a ciegas porque ellos dijeron, estos son los diputados que nos van a representar. Pregunta, según tu fuente, ¿cuántos diputados reales, contados uno a uno, había en la elección de Parra ahí adentro? Fíjate, eso es un dato importante. Es una de las cosas de las que no quiero hablar porque ellos no han mostrado pruebas. Yo tengo información de quienes estaban allá adentro que la plancha completa se presentó con 30 diputados de oposición. Ahí me dijeron 31, sí. Ah. Entonces, que se presentaron con 30. Pero son demasiados traidores. Son 30. Pero ahora yo te voy a contar, Jaime, en qué consiste esa traición. Eran poco más de 100 originales. Claro. ¿Eran qué? ¿103? ¿104? ¿Cómo originales? Todos los diputados opositores originales que fueron elegidos. Sí, creo que la cifra no tengo, pero son un poquito más de 100. ¿Un poquito más de 100? No, porque la vez pasada creo que Guaidó ganó con 111, creo. No estoy muy segura de la cifra. Bueno, eran poco más de 100, de los cuales 30 se pasan al chavismo. Se pasaron 30. Es mucho. Se pasaron 30. Es la tercera parte. Exactamente. Entonces, eso es lo que impide que Guaidó entre. Porque había incluso un diputado, Jaime, que había estado con Guaidó hasta la madrugada. Se abrazó a Guaidó y le dijo, mañana es un día histórico. Y después se presentó ahí con Parra. Entonces, ¿por qué son esas traiciones? Eso es lo que hay que analizar. Primero, ahí hubo dinero de lado y lado. Por supuesto. ¿Ah, de lado y lado? Claro. Porque, ¿cómo fueron esas negociaciones? Porque todo esto fue como un cónclave para elegir al Papa, que se negoció días antes. Tú te vienes para acá, yo mejor me voy para allá, etc. El régimen, obviamente, le dio dinero a la mayoría de los 30. ¿Tanto como medio millón de dólares? Yo no te puedo decir cuánto fue, porque hubo uno que se le ofrecieron 150 mil, que yo sé que no aceptó. Entonces, de repente, otro sí agarró 30, etc. Claro, claro. Son fraternos, son colegas a la hora de recibir soborno. Claro, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Fíjate. Ahí hay, primero, entre los diputados un gran resentimiento. Porque, por cierto, Elliot Abrams oído unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Lo escuché, lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando 500 dólares semanales, porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses, bueno, pero en el tapete. Sí, sí, parece que estuvieras describiendo este canal, pero en fin, eso es otra cosa. Bueno, y ahí comenzó el pleito. Entonces, entonces... O sea que Guaidó también tiene un presupuesto, una caja chica y también reparte plata. Bueno, hoy lo dijo, hoy lo dijo Elliot Abrams. La ayuda americana anual fue a la causa de Guaidó de 90 o 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se ha...? Hoy, por ejemplo, la prensa dijo, se le ha dado dinero a la prensa libre. ¿Qué es la prensa libre? ¿Tú estás recibiendo dinero de ese? ¿Qué es para ellos la prensa libre? Y no, obviamente yo no, porque ellos no me consideran a mi prensa libre. Porque yo he dicho las cositas que yo digo, ¿no? Pero ¿quién está recibiendo el dinero? Son los propagandistas de Guaidó. Eso es prensa libre, un propagandista es prensa libre. Todas estas cosas hay que... Yo tengo derecho, porque además, ese dinero viene de mis impuestos que yo pago aquí y de los tuyos. Sí, sí, sí. Entonces yo necesito saber a dónde está el dinero. ¿Cómo lo reparten? ¿Cómo lo reparten? Esa es una explicación que debe darse Guaidó. Porque ahora yo tengo que llegar a pagar los taxes. Claro. Y yo quiero saber. Claro. Quédate un ratito ahí. Vamos a la publicidad. Regresamos con Patricia Poleo. Patricia es Patricia. Un aplauso para ellos. Buenísimo, buenísimo.